En el municipio de Santo Domingo Norte hay una fundación, al igual que ustedes, desarrollando proyectos que benefician a la comunidad. Tenemos proyectos de educación, de salud, de formación, capacitación y ahora una escuela de austeridad y turismo en la zona colonial. Y también coordino un segmento en digital 15 que tiene que ver con fundaciones y trabajo comunitario. Este jueves nosotros vamos a hablar un poquito del trabajo que ustedes realizan, aquí en Fundación Sensación. Y también le comentaba Alberto que nosotros estamos a la disposición de poder orientar a ayudarle para que los proyectos de ustedes también puedan gestionar fondos y también puedan ampliarse. Yo te daré sus órdenes. Gracias. Te daré sus órdenes siempre. Fernández por lo menos, cualquier cosa que necesite en el Fernández para llevar el concurso allá a su población, pues nada más podemos poner y con mucho gusto. Yo le estoy hablando de eso a él y como usted tiene esa área allá, pues está dicho eso a él. Yo hablamos de un día, él no se acuerda de mí porque yo le he preguntado. Sí, él hizo que me dio un teléfono y dijo, vamos a ver un poco de whatsapp. Ah, vamos a hablar con mucha gente, eso es lo que más. Yo le pregunté a ella porque ella era el profesor Fernández. Sí, sí, eso es lo que yo hablamos, sí. Ah, sí. Fernández es famoso. Está con la producción de un grupo. Ah, ok. Bueno, pues... Ah, bueno, pues... Puede seguir tirando sin duda y vamos porque le hables de ese proyecto. Nada, está muy cierto.